Te amo, y este amor que nos unió, se nos rompió en las manos. Y ahora, no digas nada, por quererte así, debo irme, adiós, mi amor, no preguntes más, el destino ya nos condenó, no podemos juzgar al amor, un oscuro secreto nos une, y me quiebra la vida en dos, con fantasmas que giran y giran a mi alrededor. Te amo, y debo, cada la verdad, no me olvido amar. Te amo, y este amor que nos unió, se nos rompió entre las manos, entre las manos. ¡Gracias!